Está Radio María, que también hace operativos de Luz y Marías y demás, donde hicieron un relato que yo me meaba de la risa, no podía, no podía, me descomponía de risa, qué hijo de puta, no puede ser. Contaban un relato donde una mujer le dice a su padre que no va a seguir los estudios universitarios. Papá, he tomado una decisión, le dice la hija, y aunque el padre se sintió abatido, según el relato de Radio María, se sentó y oyó a su hija, que le dijo, cuando el padre le preguntó, ¿y entonces qué vas a hacer? Voy a hacer jamón, perdón, dijo, voy a ser monja. Ese es el contexto cultural radial, donde se pusieron a jugar a las tres Marías, las luces, la luz buena, la luz mala. Y es todo un sistema partidario. Me descompongo. 15 años de pelotudez, haciendo mierda a personas, haciendo mierda a ideas, un montón de iluminado en todos los medios. Yo hice un análisis sobre la situación de las izquierdas y es mucho más acertada y mucho más profunda de lo que varios han tomado en cuenta. Es muy triste, es tan triste que dan ganas de descostillarse de la risa precisamente por lo triste que es lo que han hecho. Y de hecho, por eso me río, porque es tan triste, es tan profunda la derrota cultural que lograron asestarse a sí mismos y que claramente no es algo que aman. En realidad son sanateros puros todos. Si no, nunca hubieran transado con los medios de comunicación que transaron y con las personalidades que transaron. Pero es desopilante cómo se puede destruir tanto habiendo tenido una oportunidad histórica de construir tanto. Es realmente dan ganas de arrancarse la piel de los nervios, es alucinante. Y todavía siguen festejando el poder burlarse de quien identifica estas situaciones desde hace años, que yo las identifico desde hace años, como si la burla no fuese una burla hacia ellos mismos que van a tener que pagar las deudas que contraiga este gobierno con el FMI. Es un país de boludos hermoso. Es genial todo esto, es genial. Es un total desbarajuste de espanto donde un montón de salames están en los lugares más estratégicos de poder haciendo mierda todo como monos con navaja, como si fuesen geniales mentalidades de izquierda. O sea, instalan las derechas más atroces y todavía se quieren poner en jueces de gente como yo que advirtió que iban a terminar haciendo toda esta mierda y la hicieron. Ha 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 Ha, ha, ha.